Hoy en Random Veremos el Top 10 de los One Hit Wonder del Género Urbano Número 10 Mis Ojos Lloran Por Ti de Big Boy Esta canción salió en el 96 y a la fecha sigue siendo un hit en todas las fiestas Especialmente cuando alguien sabe toda la parte del rap Big Boy fue uno de los pioneros del reggaetón boricua Tuvo más discos, pero nunca una canción que pegó de esta manera Número 9 La Botella de Max and Daddy Estos cantantes panameños lanzaron su gran éxito en el 2005 Y hablaba sobre el alcoholismo Fue el éxito total en todo el continente Lástima que nunca más supimos de ellos Número 8 El Gato Volador de Cracker Jack, Steve Valois y El Chombo El Chombo era un productor panameño de reggaetón Que contrataba cantantes y lanzaba un One Hit Wonders casi cada semana El tema, que habla sobre un gato con poderes Vendió en México más de 150 mil copias La misma melodía tiene una frase que dice ¡Qué porquería de canción! Número 7 Papi Chulo de El Horna Decir Papi Chulo ya es tan socialmente aceptado Que hasta la RAE lo integró al diccionario Esta canción es del 2002 Y mucha gente cree que la canta un hombre Pero se trata de la panameña llamada Lorna Que también pertenecía al clan del Chombo La canción fue un éxito en Francia, Holanda, Italia Y obvio en todo Latinoamérica Número 6 Chacarón Macarrón El Chombo y Andy de la Cruz La canción salió en el 2006 Y fue uno de esos primeros hits en volverse virales en internet Gracias a que no se entiende absolutamente nada de lo que dice Fue popular hasta en Inglaterra Número 5 Quieren chorizo de Wasabanga Se sabe que los creadores eran parameños Y pertenecieron al Chombo En internet se abrieron miles de debates En Yahoo Respuestas Sobre el significado de la frase Ella quiere chorizo Número 4 Bata Bata 2 De Latin Press El creador es panameño Como muchos reguetoneros Comenzó su carrera Desde 1995 Y tiene otros éxitos Pero este sin duda Es el más conocido Y popular Número 3 Yo soy tu maestro Bandido del grupo Pesadilla Si fuiste a la primaria o secundaria en el 2000 Seguro alguno de tus compañeros cantaba Yo soy tu maestro Una de esas canciones Por las cuales Mucha gente dice que el reguetón Es un género musicalmente pobre Número 2 Te quiero De Niga Esta canción fue muy popular en el 2007 Tanto así Que Belinda participó en su remix Y fue el tema central En una telenovela Años más tarde Niga se marchó a Estados Unidos Y cambió su nombre A Flex Número 1 Todavía La Factoría Mucha gente confundía a este grupo con Shakira La Factoría se convirtió en un grupo muy popular desde el 2003 Cuando sacó esta canción Sobre una ruptura amorosa Y el bonus de este top Temple to Touch De Rupi Antes de que Rihanna Fuera la cantante más famosa de Barbados Estaba Rupi Un reguetonero Que tuvo este One Hit Wonder En el 2004 Y se popularizó Gracias a un remix Con Daddy Yankee Si no pudiste dejar de mover tu cuerpo Y cantaste cada estrofa Mientras recordabas estos solitarios éxitos Te invitamos a que le des like A este video Comenta el One Hit Wonder Que se nos quedó por fuera de la lista Y suscríbete A Hoy en Random Para ver más videos Que no esperabas Nos vemos muy pronto Con más contenido En Hoy en Random It's time to look at the enemy Look in the mirror It appears no No Gracias.